Bueno, ahora vamos a ver lo que es el producto de binomios conjugados ¿Cómo identificamos cuando son binomios conjugados? Es cuando encontramos un término común Y el otro único que tiene diferencia es que uno es positivo y uno es negativo En este caso Bueno, el producto de dos binomios conjugados es igual al cuadrado del término común Menos el cuadrado del otro término Aquí tenemos un ejemplo X más A por X menos A ¿Cuál sería el término común? Sería El otro término sería A y menos A Entonces, X más A por X menos A Dice el cuadrado del término común X al cuadrado es X cuadrada Menos, siempre va a ser menos el cuadrado del otro término Que sería A al cuadrado sería A cuadrada ¿Sí? Pero vamos a ver otros ejemplos como es en este caso Primero, tenemos que identificar cuál es el término común Para no confundirnos En este caso, fíjense cómo está al revés Este es un 7X Y ese es un menos 7X Esos no son los términos comunes Los términos comunes son el menos 2Y y el menos 2Y Lo único que es, es que está invertido Primero está el otro término Y luego está el término común Entonces, en este caso Menos 5M y menos 5M Si son el término común Entonces, menos 5M al cuadrado Sería Menos 5M Al cuadrado Que sería Menos 5M Por menos 5M Y esto sería Menos por menos Más 5 por 5 25 Y M por M M Cuadrado ¿Sí? Ahora El cuadrado Menos el cuadrado Del otro término Que es el 3 Entonces sería Este ya lo voy a poner aquí Como parte del resultado Menos El cuadrado de 3 ¿Cuál es el cuadrado del 3? 3 elevado al cuadrado Sería 3 por 3 Sería 9 Y este sería Nuestro Resultado En este caso dijimos Que teníamos que Identificar primero Los términos comunes En este caso es El menos 2Y ¿Y cómo sería El menos 2Y Al cuadrado? Sería Menos 2Y Por menos 2Y Menos por menos Da más 2 por 2 Da 4 Y por Y Y cuadrado Y Menos Este Menos Ahí lo voy a poner 4X cuadrado Y aquí sería 49X cuadrado Muy bien Y ese sería Nuestro Resultado Y A ese resultado Se le llama Diferencia de cuadrados Son cuadrados los dos Y esta es una resta O diferencia Hay que anotar esto En su libreta Como apuntes Y hacer los ejercicios De las hojas Muy bien Aquí tenemos Otro Un poquito Ya más Este Elaborado En el cual tenemos Un producto De binomios Conjugados Para resolver este Dijimos que primero Teníamos que identificar Cuáles son los términos Semejantes Y en este caso Yo me estoy fijando Que este es más Digo este es menos Y este es más Entonces estos No son los términos Semejantes Pero en cambio Estos Si Este es más Este es más Es 5 5 X cúbica Y cuadrada X cúbica Y cuadrada Es decir que estos Son nuestros términos Semejantes Y entonces Dice que para poder Resolverlo Tenemos que Elevar al cuadrado Este Que sería 5 X cúbica Y cuadrada Este es el valor cuadrado Que sería 5 X cúbica Y cuadrada Por 5 X cúbica Y cuadrada Si Entonces sería 5 por 5 25 Y cúbica por Y cúbica Las Digo X cúbica por X cúbica La Los exponentes Se suman 3 más 3 Son 6 Y Y cuadrada Por Y cuadrada Sería Y cuarta También se suman Los exponentes Por la ley Es de los exponentes Ahora Ese sería El resultado Menos El cuadrado Del otro término Y sería 7X cuadrada Y Por 7X cuadrada Y Ajá 7 por 7 49 X cuadrada Por X cuadrada X cuarta Y aquí tenemos Una Y Y aquí hay otra Entonces serían Dos en total Y esto se pone Aquí En el punto Y este sería El resultado Listo Listo